La diosa de la cumbia, bienvenida a TV Azteca Digital. Gracias. Estamos súper tristes por tu parte de Masterchef Celebrity. No, hombre, mire, yo estoy así. No, no, hay que sentir tristeza, la verdad, se aprenden muchas cosas y... Estuve bastante tiempo, la verdad, este... No me esperaba que iba a estar en tantos programas. ¿En cuál programa creíste que te ibas a salir? Cuando me tocaron los huevos servidos chinos. Ahí pensé que me iba a salir. Cuando te hablaron para participar al proyecto, ¿tú cómo te preparaste para ser parte de Masterchef Celebrity? A ver, creo que como yo soy un poco dispersa, entonces no entendí muy bien cómo era la cosa. Yo pensé que iba a aprender a hacer, a cocinar. Y no es así, es saber qué haces con lo que tienes. Pero me divertí mucho, la verdad, para mí fue un poquito difícil porque mi cocina es normalmente colombiana porque pues yo soy nacida en Colombia y lo mexicano como me hace daño el chile, entonces no sé manejar mucho el chile. Pero sin embargo aprendí a hacer muchas cosas que no pude hacer en Masterchef porque no se dio la oportunidad. Pero me hubiera encantado hacer un mole bien sabroso. Hice unos tamales de chocolate muy ricos, eso sí. Si te dieran la oportunidad de regresar a Masterchef y con un solo platillo sorprender a los jueces, ¿cuál sería? ¡Qué buena pregunta! Con una paella valenciana. Durante tal programa hubo varias Masterclass donde iban chef invitados a darles clases. ¿Cuál fue la clase que más te gustó? Creo que la del chef japonés fue la que mejor me salió. Aunque la verdad el Masterchef de Estrella Michelin que hizo el Wellington, la verdad le aprendí mucho porque me salió, en la vida había hecho eso, pero fue bien interesante saber que existía ese plato, que yo no lo había comido, saber que era un plato con el cual se gradúan los chefs. Y después de estudiar cuatro años, ¿verdad? El Wellington con ese, si le sale perfecto el Wellington con ese se gradúa. Y ver que lo logré hacer, aunque fuera feíto, pero sabía rico. Estaba en su punto. ¿A usted cómo le gustaba más cocinar? ¿Individual o los retos en equipo? Me gustaban los dos. La verdad es que cuando cocinas individual es más fácil porque estás tú solo, tú solo tienes que resolver, tú solo tienes que ir y escoger las cosas del mercado. Y cada uno tiene, cuando consigas en equipo, cada uno tiene su idea. Y hay veces que los capitanes no ayudan mucho, ¿no? Entonces, a mí no me gustaba ser capitán. En un reto de campo hubo ahí un pequeño conflicto con el... Yo, ¿con quién? Con el chef... Pablo. Pablo, con el chef Pablo. Ahí, ¿tú qué postura tomaste? A ver, yo creo que tomé la postura de una persona que no se deja faltar respeto. Dije, hablé de más porque así es Margarita cuando se enoja. Yo soy como un fosforito porque así me decían en mi casa. Así, con la misma que me prendo, me apago. Entonces, yo perdono muy fácil y olvido fácil también. En el momento me dio mucha rabia porque sí se maneja mucho estrés. Y estábamos trabajando en equipo y no estaban quedando los platos. Y yo quería saber algo y cuando no te escuchan es horrible cuando no te escuchan, es horrible. Si tú hubieras podido elegir el equipo en ese momento de todos los participantes, ¿cuál hubiese sido tu equipo ideal? Me hubiera quedado en el mismo. En el mismo. ¿Con los mismos platillos o hubieses cambiado el platillo para elaborar? Con todo y todo porque en el otro lado estaban haciendo conejo y en el otro lado estaban haciendo pescado. Y yo, la verdad, ni el conejo ni el pescado. El conejo porque a mí me da mucho pesar. Es un animalito tan hermoso y no sería capaz. Qué bueno que a mí no me tocaron esas cosas. Bueno, y el pescado, pues yo realmente no como pescado. Entonces, difícil probar un plato que no te gusta. Y desgraciadamente te vas con un platillo. Sí. Y la carne, pues la carne es fácil, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a comer carne. Pero a mí me tocó la ensalada. Sí, puedo idear muchas cosas con una ensalada. Si pudieras describir, si te pidieran describir a la chef Betty con una sola palabra, ¿cuál sería? ¡Márgara, te hablan! A ver, este, ¿cómo describiría Betty? Betty, es que no en una sola palabra es muy difícil. Pero Betty es una persona, una mujer muy centrada. Sabe lo que hace. Es muy amorosa, pero también es fuerte. ¿Al chef José Erra? Es dulce, él le ayuda mucho. ¿Al chef Pablo? Arfa, mijo, babola, eh. ¿A Tatiana? Ay, Tatiana es un dulce. A nuestros queridos TV House Digital, a Diego, a Sarita y Alan. Ay, no, a esos los amo, soy su tía, de todos ellos. Soy su tía, ellos se portaron divino conmigo. ¿Cuál podría decir, Margarita, que fue su momento más feliz durante todos los episodios de Masterchef Celebrity? El día en que salí. Ay, ¿por qué? Ya estaba cansada, ya la verdad estaba cansada. Eran jornadas muy, muy, muy duras. Y cuando yo ya me di cuenta de que estaba compitiendo, es que cuando yo entró a Masterchef, yo creo que es divertido y que es chévere, vamos a cocinar, me gusta la cocina, demás, pero no sabía que se manejaba tanto estrés. Entonces, cuando ya me toca salir, la verdad, yo ya estaba muy cansada. Si les pudiera contar un secreto de lo que sucede en la cocina de Masterchef, a los que nos están viendo en este momento, ¿cuál sería? ¿Si yo tuviera que contar un secreto? Sí, de tal vez de las grabaciones o lo que llegó a pasar en, durante, se graban los episodios. Pues, no, pues no podía contarlo. Quédate callada, boca. Nos están diciendo acá en comentarios, nos dice Meli que te amo mucho, Margarita. Ay, qué linda. Carmen dice, ¿nos puede cantar un cachito de alguna canción? Ya no tengo voz, porque ya he gritado mucho Masterchef. Nos dice Poncho, Margarita, ¿qué platillo te hubiese gustado hacer? Que me hubiera, fíjate, me hubiera gustado que me hubieran dado la oportunidad de hacer un ajiaco, que es un platillo que yo estoy segura que me sale delicioso. David nos pregunta, ¿cuál es tu platillo favorito? El ajiaco. Dice, ¿qué es el alimento que no te gusta comer, Margarita? Pescado. Luisa, ¿cuál es tu postre favorito? Todos. No, me gusta mucho el pastel, me encanta. Ángel, ¿cuál es tu helado favorito? El de vainilla. ¿De qué prefieres, el agua o el refresco? ¿El refresco? Todo lo malo lo hago. Margarita, vamos a jugar, ¿qué harías si? Ay, Dios. Primera suposición, ¿qué harías si te vas de picnic? Haría el picnic. Ah, haría los sándwiches. Dos, ¿qué harías si le tendrías que cocinar a tu artista favorito? Uno, ¿a quién sería? Y dos, ¿qué platillo le prepararías? A mí y me prepararía un pastel de chocolate. ¿Qué harías si le tienes que cocinar a tu peor enemigo? Le pongo una espina en el pescado. ¿Qué harías si te encuentras en otro país, pero no dominas el idioma y debes comprar tu súper? ¿Cómo comprarías tu súper? Ah, no, va, apunta de señas, mija. Quiero huevos, quiero huevos. ¿Qué harías si vas a un restaurante, ya pediste tu comida, ya te la terminaste, los platillos, pero te das cuenta que no traes tu cartera, no traes cómo pagarle? Ay, Dios mío, creo que pediría lavar los platos. ¿Qué harías si vas a una casa especial y no te gusta lo que te ofrecen de comer? Pues yo simplemente no como. ¿Qué harías si tienes que cocinar algo que no te gusta? ¿Lo pruebas o se lo das al comensal sin probarlo? No estaría bien dárselo sin probarlo, lo probaría como probé en Masterchef, muchas cosas que yo no como, pero sí, lo probaría, claro. ¿Qué harías si en un Insta Live o en un Facebook Live estás haciendo una receta, pero ahí tú le inventas y le echas otra cosa y esa receta se vuelve, uff, súper famosa, que te la quieren comprar en el restaurante más famoso de París? ¿Por cuánto venderías esa receta? No, bueno, si supiera y estuviera segura que me la iban a comprar, no, pues la vendería por un buen billete. ¿Qué harías si tuvieras que preparar tu platillo favorito, pero le tendrías que quitar un ingrediente al platillo? Híjole, no, pues sería muy difícil. ¿Cómo le quito el ingrediente? No, no, no puedo. No, pues no lo hago, hago otra cosa porque no. Si te invitaran nuevamente a participar a Masterchef Celebrity, ¿lo tomarías? Claro. Ok. Claro, ya sería diferente. Ya tienes la experiencia, ya sabes. Ya sea que voy, ya sé, ya. Sin llorar. Ya tendrías más tiempo también para prepararte. Sí, no, si ya tuviera más tiempo para prepararme y para saber cómo funciona la dinámica y de las sorpresas y esas cosas. Pues, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario. No sé si quieras mencionar tus redes sociales para que te sigan. Por supuesto que sí, es arroba margarita cumbia en todas las redes. Y bueno, y de aquí un saludito para todos ustedes, los que están atrás del teléfono y los que están con el micrófono en la mano y la productora, muchas gracias. Gracias, ha sido un placer pasar por aquí. Fue una de las cosas más divertidas de Masterchef, es estar con ustedes. Muchísimas gracias, el placer y ahora sí que el gusto fue de nosotros. Gracias.